En el último año, Yucatán ha reportado una reactivación económica con la llegada de nuevas empresas. En esta ocasión, Empaques Nova será inaugurada formalmente por el gobernador de Yucatán, Rolando Zapatabello, y el secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, el próximo 15 de enero. Al realizar un balance económico del 2017, el secretario de Fomento Económico en la entidad, Ernesto Herrera Novelu, informó que durante los primeros trimestres del 2017, Yucatán atrajo una inversión extranjera de 104.6 millones de dólares, lo que representa un 20% más con respecto al periodo anterior. Yucatán ha traído 1.039 millones de dólares al cuarto trimestre de inversión extranjera directa, lo que representa un incremento de un 68.5% con respecto a la administración anterior, que fue de 617 millones de dólares. El indicador de la actividad económica estatal registró una variación porcentual acumulada del 4% por arriba de la media nacional, que fue del 2.2%. En cuanto al movimiento en contenedores, el funcionario estatal precisó un crecimiento del 32.3% con respecto al 2016. Cabe resaltar que el valor señalado para 2017 es el valor más alto ocupado en los últimos 10 años, que puede ser comparado con el 2007, que había sido el más alto con 75.584 treúns para enero a diciembre de ese año. Lo que hace calificar al 2017 como un año histórico en la inversión extranjera. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.